Otro tema central de este estudio que estamos presentando ahora es la participación de los granos en el precio final de los productos, principalmente porque se ha dado mucho la discusión del impacto de la suba de los precios internacionales a raíz de la guerra Rusia-Ucrania en la inflación de Argentina. Y ahí lo que terminamos viendo es un poco uno de los mitos que se forma, digamos que la inflación en Argentina se dispara porque han subido los precios internacionales y vemos que eso no es así porque los granos tienen una incidencia relativamente baja en el precio final de los productos. Por ejemplo, el maíz en la carne bovina tiene un 11% de participación, en la leche un 6%, en la carne aviar que es la que más tiene un 23%, en la carne porcina un 1,6% son las participaciones, por ejemplo, del maíz. ¿Qué pasó con el maíz entre febrero y la primera semana de abril? Subió un 10% el maíz. Es decir que por impacto o por consecuencia de la suba del precio del maíz, por ejemplo, el pollo no debería tener un aumento más del 2,3%. Todo el resto del aumento de precios, nada tiene que ver con el maíz y mucho tiene que ver con la inflación de base que tenemos. En el caso del pan, por ejemplo, la participación del trigo es del 13%. Si hacemos la misma relación, el trigo en el último mes y medio subió un 30%. Es decir que con una participación del 13% del trigo en el pan, por culpa, por decirlo de alguna manera, del trigo, el pan no debería aumentar más de un 4%. Es decir, a lo sumo pueda llegar a explicar por una situación excepcional de una guerra que involucra al principal productor de trigo del mundo, podríamos estar explicando un mes de la suba del precio del pan. Los otros 11 meses de la suba del precio del pan no tienen que ver necesariamente con el trigo. Este porcentaje de los impuestos sobre el precio final, ¿significa que el Estado es el mayor participante del valor de los alimentos? ¿O qué lugar ocupa en ese ranking en la cadena comercial? Bueno, en la carne está muy cerca de ser el principal. En los impuestos sobre el Estado participan con el 28%, lo mismo que participa la cría. Es decir, que en el precio final de la carne tenemos la misma cantidad de ternero en términos de participación, que es lo más caro de producir, necesitamos un año y pico, una vaca y media para producir en ternero, que los impuestos. Entonces, en carne tenemos 28% impuestos, 28% cría, 29% engorde, es decir, que está palo a palo con los principales componentes de la composición del precio de la carne. En el caso de la leche está un poquito por debajo, tenemos el tambo con 35%, la industria con 32% y los impuestos con 26%, pero vemos que está muy cerca, o sea, está solo 9 puntos de representar lo mismo que representa la producción de leche en sí misma, en el tambo, digamos. En el caso del pan, bueno, ahí la panadería tiene un porcentaje un poco más importante de la participación del precio final, con un 60%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!